Hablamos de mueble también. Seguimos en este recorrido por la feria de Almazán. En este caso nos hemos venido hasta el stand de Saldos Muñoz. Jesús, ¿qué tal? Hola, muy buenas, muy bien. Oye, ¿qué supone para vosotros esta feria? Lo primero. Pues mira, ya es una alegría el poder salir a la calle, enseñar nuestros productos y poder, de alguna forma, estar con nuestros clientes y nuestros amigos. Oye, ¿qué habéis traído, Jesús, desde Saldos Muñoz y SM de Cora hasta aquí, hasta la feria? Mira, en realidad lo que hemos traído es más de SM de Cora que de Saldos Muñoz. A ver, Saldos Muñoz tiene otra cosa. Pues hemos traído un poquito nuestra esencia, lo que nosotros somos. Hemos montado una casa, más o menos, en el espacio que nosotros tenemos. Empezamos, si quieres, por el salón. Un salón muy bonito, diferente. Te das cuenta, todo muy luminoso, todo en tonos blancos, con apliques en esta ocasión en color oro. También se pueden hacer negros o plata, ¿sabes? Y un sofá, un sofá que está muy bien, muy cómodo, ¿sabes? Un cheslón, ¿no? Que a todos nos gusta más un cheslón que otro más pequeñito, a lo mejor. Y a juego tenemos también un orejero. En este salón, por cierto, se lee el día de Soria, ¿eh? Estoy viendo. Sí, has visto que sí, que somos muy corporativos. Ahí está. Mira, luego pasamos a otro. También tenemos dormitorio, ¿no? Aquí queremos enseñar un poquito los tipos de dormitorio que tenemos. Y te das cuenta que hay un colchón pequeñito. Es enseñar... Esto es un colchón, ¿no? Sí, es para que veamos cómo está compuesto el colchón que tenemos. La cantidad de capas que lleva un colchón hasta dar la calidad que tienes, ¿ves? Este es de muelles ensacaos, que lleva como unos muelles pequeñitos, todos independientes, ¿sabes? Y luego ya va cubierto con distintas capas para hacerlo confortable. Capas de viscolástica, capas de otro tipo de tejido, en realidad con más fuma, ¿sabes? De distintas densidades, hasta hacer un colchón de esta categoría, un colchón fenomenal y muy cómodo, ¿sabes? Este colchón que tenemos aquí en la cama es este mismo del que tenéis la muestra, ¿no? Tenemos aquí, ¿qué ves? Que es el mismo estilo, es el mismo tipo, es la copia exacta. Te das cuenta también que todas las camas y todo lo que tenemos aquí le hemos querido dar un poquito, un plus de elegancia. Tú sabes que somos decoradores y en esa decoración lo hemos puesto aquí en el... vamos, nuestro hacer. ¿Qué promociones Jesús va a poder tener la gente que se acerque por aquí? ¿Qué les vais a ofrecer? Mira, yo... tienes muchas cosas. Hay muchísimas cosas de oferta, ¿no? Exactamente. Todo lo que hemos traído aquí está de oferta, desde el dormitorio, almohadas viscolásticas, colchones... Pero yo creo que lo mejor que tiene es que vean aquí en sí tu puesto, como si fuera su casa, lo que somos y lo que hacemos, ¿me entiendes? Mira, ves, otro colchón diferente. Este es diferente, ¿no? Pues igual. Este colchón ya no es de muelles ensacaos, este es un colchón de viscolástica, súper, 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 súper confortable. Bueno, también es muelles, perdóname, pero diferente. Te das cuenta que lleva más capas que el otro, ¿eh? Con lo cual vamos a darle un poco más de confortabilidad. Es un poco mejor colchón. Lleva, ves, un muelle, una carcasa que en esta ocasión es de... Esta cava, por ejemplo, la que sujeta los muelles... Eso es, mullido. Es muy dura. Para dar, sí, pero es que de esa forma no se cae, no se vence, ¿me entiendes? Y luego, fíjate que tocho tiene de confortabilidad, que está fenomenal. Este tipo de colchones tiene una cosa... ¿Cuánto nos duran estos colchones? Mira, nosotros recomendamos que un colchón no te dure más de 10 años para que esté en todo su apogeo, en toda su gracia. Que a los 10 años tendríamos que cambiar de colchón, ¿no? Deberíamos que cambiarlo. Mira... Y también tenemos dormitorios infantiles, ¿no? Hemos querido enseñar, traer unas cositas muy monas para los niños, que son estos dinosaurios, ¿sabes? Que creo que está muy bonito para nuestros pequeños... Se lleva mucho este tipo de peluche, ¿no? Para decorar, a lo mejor, las habitaciones infantiles. Y luego ya corran mucho los niños. ¿Te das cuenta qué bonito el dormitorio que hemos hecho, que hemos traído? Claro, esto siempre se puede cambiar, ¿no? Aunque lo veamos aquí, los tonos de la madera a lo mejor lo podemos cambiar. Podemos poner como queramos. Espera que se nos ha ido el perecido aquí. Bueno, ya lo pondremos bien. También tenemos otros dos colchones diferentes, ¿sabes? Esto. Mira, te das cuenta que la madera de abajo hemos puesto aquí rosa, allí en torno al gris y arriba verde. Quiere decir esto que cualquiera lo podemos hacer de la forma que queramos. Ahí está. Te das cuenta de lo que te estaba diciendo la decoración. Qué bonito queda con una cosa así infantil, pero sin pasarnos. El mupi de los niños, que queda muy chulo. Y luego una cosa muy graciosa. O sea, el tipo de alfombras. Son alfombras de vinilo, muy prácticas para los niños, porque no se estropean y ni se estropea el parqué que tienes aquí. Esta, ¿no? No sé si nos lo puedes enseñar desde casa, para que la gente lo vea desde casa. Es como de goma, ¿no? Sí, como de goma. Es lo que te digo. Es vinilo. Hay distintas medidas, distintas cosas. Nosotros hemos querido representar un tamañito mono y que nos entonara muy bien, sin pasarnos y salirnos. Pero vamos, la gracia ya no son solo los muebles, que ya ves que nos conoce todo el mundo, sino un poquito crear el ambiente que hemos creado. Esa es la gracia que tiene. Pues muchas gracias. Ojalá os llueva la afluencia del público este año a la feria, que por fin se recupera. Sí, seguro que van a haber muchas personas. Luego, vamos, lo que queremos es que nos vean. Te iba a decir que en venta seguro que no se refleja, pero por lo menos saben que estamos. Yo siempre digo que hace falta que sepa que seguimos viviendo. Jesús Muñoz, muchas gracias. Y lo dicho, seguimos aquí muy pendientes de todo lo que está ocurriendo en esta feria de Almazán. Claro que sí. Por cierto, les mandamos un beso enorme también a SM Decor, que ellos son los que han puesto esos muebles, esa decoración a nuestro set, a nuestro plató especial de hoy.